Bienvenido al tutorial cómo registrarse en el portal público Suite. Ingresa a la página www.acacias.gov.co Haz clic en el enlace Alcaldía de Acacias. En la página de inicio encontrarás la sección de Trámites y Servicios. Damos clic en Impuestos. Seguidamente, clic en Impuesto predial. En la parte superior derecha encontrarás el botón Registrarse. Ingresa tu número de identificación o NID y da clic en Confirmar. El sistema te dirigirá al formulario de registro. Ingresa los datos solicitados y recuerda que los campos marcados con asterisco son obligatorios para registrarse en el sistema. No olvides seleccionar la autorización Envío de correo y autorización Manejo de datos. Terminado el proceso, damos clic en Confirmar. Finalmente, se desplegará una ventana de confirmación donde se informa que se ha enviado un e-mail al correo proporcionado, donde usted podrá consultar sus credenciales de ingreso. Alcaldía de Acacias, para vivir bien.